Son obras troncales, el equilibrio de obras en los barrios es clave para nosotros porque es motivación, es tratar de llevar compensada lo que el vecino ve y siempre apuntando a priorizar calles estructurales. San Martín en este caso fue como en un submomento cuando hicimos la plaza al barrio Reyes o todo este sector que incluyó al CAPS, incluyó la escuela especial, sectores que uno se había acostumbrado, creo que la gente a que era barro, hoy por hoy se puede circular tranquilamente. Esta calle compensa un poco lo que sufre la calle 9 de Julio, que también se va a seguir extendiendo hacia el este pronto, compensa la circulación y busca, vamos camino a atravesar el ferro y a comunicarla con calle Tucumán con asfalto. Y bueno, no muy lejos de aquí, en el tiempo vamos a rodear el ferro con hormigón, son cosas muy importantes para nosotros, pero lo más importante es que esto se sostiene, como digo, equilibrado. Ayer se llenó esta semana contribución por mejoras en todo lo que es calle San Martín en el sector oeste de la ciudad. Bueno, se está haciendo calle Figueredo, son tres cuadras que se hacen en calle Figueredo que también apuntan a que calle Independencia sea una sola mano. Recuerden que las ciudades no tienen calle doble mano, las comunas tienen calle doble mano. A veces por necesidad, entonces de la ruta hacia el oeste eso está pasando en este momento. En Barrio Jardín se están haciendo, terminando los cordón cuneta para luego asfaltar. Son tres cuadras que se hacen ahí, Francisco Angeloni, Jorge Neme y Belgrano también histórico. ¿Cuántos años? La escuela normal sin emergencia de la escuela normal tiene ya 30 años. Y recién ahora se hizo Juan Manuel de Rosa y se va a hacer Belgrano y por fin va a estar rodeada de asfalto o de hormigón en su caso. Así que bueno, la verdad que es un programa para nosotros, uno de los más importantes. Tenemos que trabajar duro para llegar a este nuevo desafío. Habíamos dicho 100 cuadras para el final de esta gestión y ahora estamos con un objetivo nuevo que es 100 cuadras para el final de este año. Si no llegamos le vamos a pegar en el palo, ya sabe todo el equipo que son objetivos que nos ponemos porque eso nos permite, puede ponernos otro y avanzar por más. Así que bueno, entusiasmadísimo con estos proyectos de obra que van a la par de otros tantos como las viviendas y todo lo que nos está pasando. Pero creo que tener calle, la gente una vez que la tiene, no sé si han hablado con vecinos de Boulevard en el barrio Parque, toda esa esquina uno va y se dice, el cambio es tanto. Así que tenemos que motivarnos porque a veces es un esfuerzo económico que también hace el vecino cuando le toca pero después vale la pena.